Hola que tal amigos del YouTube hago este video para mostrarles el síntoma de una computadora cuando la batería de memoria ya no sirve y pues para que la cambien ustedes mismos si es posible algunas computadoras la tienen bastante fácil al quitar nomás la tapadera de un lado luego luego se miran o si es una laptop por la parte de abajo hay que mirar en que compartimiento pueda estar la batería entonces les voy a mostrar aquí enseguida en el video para que vean cual es el síntoma que hace una computadora cuando la batería de memoria ya no sirve mi computadora a lo mejor se van a dar cuenta de ese problema cuando desconecten la computadora y si es que la batería ya tiene 4 o 5 años puesta así que es muy bueno cuando reemplacen la batería de memoria ponerle un sticker con la fecha en que fue reemplazada la nueva batería para que así tengan una idea los años que ya tiene una batería de memoria gracias amigos esperando que les haya servido de mucho este video les comparto aquí un problema y una solución esto me ha pasado en el pasado y creo que eso es aquí quiero entrar a mi computadora y van a ver ahorita lo que va a pasar como miran pueden mirar este la computadora la pantalla está negra nomás con este letrero que dice que es inválida la fecha y la hora en la computadora que tengo que ir al control panel para ajustarla apropiadamente pero le hago aquí haciéndole ok ya puede entrar a mi ventana así es de que si tienen este problema sus computadoras es de seguro la batería de la memoria que ya necesita ser reemplazada a esta computadora se la puse hace 5 años la tengo apuntado cuando se la puse así es de que ya es tiempo de ponerle una batería de memoria nueva espero y les haya servido este video para solucionar este problemita tan sencillo y simple que ustedes mismos pueden cambiar la batería de memoria esta computadora si que me sale bien trabajosa para enviarle la batería de memoria está bien escondida hasta acá hasta el fondo tuve que desatornillar todo esto toda la computadora casi para poder mover esto para poder mover esto de atrás hacia adelante ya estuvo vamos a ponerle una nueva una nueva batería de memoria 2032 ya está ahí aquí donde está el desarmadorcito aquí no sé si se logre mirar de nuevo a la computadora después de haber cambiado la batería de memoria ya que tenía 5 años que le había puesto y aparte la computadora la tenía desconectada como por 5 meses vamos a ver miren ya no se puso la pantalla negra pero después de cambiar la batería también hay que ir a control panel hay que ir a control panel y ajustar la hora y el mes ajustan el año el mes el día la hora aplicar y ok aquí bueno no se alcanza a mirar pero por aquí dice apply y ok y listo y la computadora ya está lista ya no va a tener problemas al inicio pues y y y Gracias.